voz de la patria grande ambos países intercambian ataques en crimea un empleado ucraniano de 60 años murió cinco extranjeros resultaron heridos por un misil ruso lanzado contra el puerto de odessa el ejército de ucrania afirmó que bombardeó anoche la mayor terminal petrolera de crimea península ucraniana anexada por moscú en 2014 y un misil ruso alcanzó un buque civil en el puerto de odessa dejando un muerto según kiev desde hace un año ucrania atraviesa dificultades en su frente este donde las fuerzas rusas avanzan hacia pokrov una ciudad clave para la logística de las fuerzas armadas ucranianas las tropas de moscú siguen arrebatando el terreno a kiev casi a diario frente a unos ucranianos que están peor armados no son tan números como los rusos se confirmaron nuevos ataques en karkov cuyo saldo fatal ha sido el de dos personas muertas así entonces recrudece la ofensiva aérea del kremlin las fuerzas rusas llevaron a cabo un nuevo ataque en una zona densamente poblada de karkov utilizando como es habitual una bomba guiada que dejó por lo menos dos personas muertas y tres heridos este ataque representa el segundo bombardeo en el día en el que resultaron heridas víctimas civiles en un primer momento se supo que más de 20 personas incluyendo un adolescente de 16 años fueron heridas el alcalde indicó que según datos preliminares este ataque aéreo impactó en un edificio de varios pisos en el segundo ataque desde el inicio de la guerra a una gran escala por parte de rusia en febrero de 2022 karkov soportó constantes ataques y en los últimos meses se intensificaron los bombardeos en áreas habitadas la situación en la ciudad se torna cada vez más crítica afectando la población civil que se enfrenta a un peligro inminente en su vida cotidiana drone ruso destruye en ucrania un obús fabricado en francia la pieza de artillería resultó destruida en su posición de fuego junto con las municiones militares de la agrupación de tropas norte del ejército ruso detectaron un obús autopropulsado césar de fabricación francesa en las posiciones de fuego de las fuerzas armadas de ucrania en la provincia de sami la pieza de artillería de 155 milímetros se encontraba en una franja boscosa y tras la confirmación de sus coordenadas exactas fue lanzado un drone hinojódex para destruirla comunicó el ministerio de defensa de rusia este martes el obús resultó eliminado junto con sus respectivas municiones por el impacto directo de un misil lanzado desde el drone el hinojódex vehículo aéreo no tripulado de ataque fue mostrado al público por primera vez en diciembre de 2020 y según precisó entonces el ministerio de defensa es capaz de portar misiles o bombas de planeo guiadas la provincia de sami fue el territorio utilizado por las fuerzas ucranianas para preparar y desarrollar en agosto pasado una incursión terrestre en la provincia rusa de kursk voz de la patria grande dien a